Yo pertenezco a Fundación Lautaro Te Necesita, Leucodistrofias y a Madres Cabronas y bueno, estamos trabajando todas juntas en la reglamentación y queremos la implementación de la ley de enfermedades poco frecuentes. Con urgencia, lo necesitamos. Son enfermedades crónicas que producen una gran morbilidad y mortalidad precoz, además de un alto grado de discapacidad y por lo tanto, un deterioro significativo de la calidad de vida. Hoy, en el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes, el defensor del pueblo recibió a representantes de distintas entidades. Hoy vinieron las instituciones, primero para continuar un trabajo que viene llevando adelante la Defensoría del Pueblo con ellas, sino también porque hay una ley que fue un gran logro de las instituciones que implica poner esfuerzos en los primeros niveles de atención, lograr ese famoso diagnóstico, que es la gran herramienta que necesitan para poder ser atendidos. Pero digo, esta ley necesita ser reglamentada y hace mucho tiempo y hoy lo han planteado con mucha firmeza. Realmente hay un cansancio, un hastío, muy pero muy grande por parte de las instituciones con todos los estamentos del Estado. Nosotros somos parte del estamento del Estado y nos hacemos cargo de aceptar esta interpelación que vienen llevando adelante estas instituciones. Las enfermedades Poco Frecuentes involucran en la Argentina a más de 3 millones de personas. En la provincia de Santa Fe, las personas afectadas y sus familiares siguen bregando por la aplicación de la ley correspondiente. Nosotros ya venimos trabajando con una segunda reunión de la mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, pero nosotros creemos que si fue nacionada la ley en el 2019, estamos en el 2023, ya la mesa de trabajo era una instancia que está un poco agotada, está desactualizada. Tenemos que seguir poniéndole ínfolas con todo para poder reglamentar la ley y tenemos que hacerlo en conjunto. Nos tienen que convocar la modalidad que crea conveniente el Ministerio de Salud a un congreso donde participemos todas las enfermedades Poco Frecuentes. Invitamos a la comunidad a las actividades que tenemos planeadas en el día de hoy por el Día Internacional de las Enfermedades Poco Frecuentes. No queremos que la reglamentación de la ley sea un mero trámite exprés. La ley provincial 13.892 tiene que conjugar todas las voces de las personas que trabajamos con enfermedades Poco Frecuentes. En este caso también queremos hablar de la resolución de la ONU, que es una resolución que salió en diciembre del 2021 y que es un llamado a la acción a todos los estados. En este marco pide que se aborden todas las políticas públicas en enfermedades Poco Frecuentes con la presencia de las personas afectadas. Y en este llamado a la acción queremos que el gobierno de la provincia se haga eco de la resolución de la ONU para poder implementar la ley provincial y que esto ya termine de ser un requerimiento. Gracias. Gracias. Gracias.